Si nos dejan. De Lola Beltrán. En la quinta temporada de Esta Historia Me Suena, con nosotros, Mezuna Lovers, una amiga que adoro. ¡Ay, otra vez, Aníbal, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de regresar a estar aquí con ustedes. Aparte, esta canción que sin duda significa mucho para muchísimas personas, para México. Sí, claro, yo feliz. Oye, no venías desde la primera, ¿cierto? Sí. ¡Ara, qué onda! ¿Ya pasaron cuatro más? Pues, pero ya regresé recargada con toda la energía y justo con esta canción que me gusta mucho. Está increíble que además tú cantas precioso. Ojalá podamos escucharte con esta canción en el capítulo. Y ahora vas a interpretar a Jackie. Jackie, una de nuestras protagonistas de este elenco tan padre, con un reparto espectacular. Sí, sí, yo estoy encantada con las personas que me ha tocado actuar, compartir escena. Y sí, Jackie es un personaje muy amoroso, que justo es como, se mueve como por los impulsos, por el corazón y después entra el cerebro. Después entra la razón y a veces es demasiado tarde, ¿no? No les quiero espoilear el capítulo, pero ustedes lo van a ver. Pero sí es una persona muy familiar, es una persona mamá, mamá joven, que adora, ama a su hija, ama a su familia. Y por lo mismo, que ama a su familia, sacrifica incluso su felicidad. Claro, ella está dispuesta a sacrificar su felicidad con tal de ser amante de Elías, de estar con él, de estar con que su hija esté bien, que a lo mejor les provee todo, ¿no? Les puso una casa. Sí, pero más que nada por seguridad, ella pues decide no dejarlo, ¿no? O sea, más bien no sabe cómo hacerlo, porque le tiene mucho miedo, le tiene mucho pavor. Ah, le tiene miedo Elías. O sea, sí le impone. Por eso es que no logra dejarlo, sabiendo que eres la amante, porque tú sí lo sabes, ¿no? Y él tiene otra familia y... Entonces, es por miedo. Totalmente por miedo. O sea, si es una mujer que está amarrada a él y no puede decir que no. Sí, o sea, a ver, yo obviamente siempre una de las principales cosas es no juzgues a tu personaje. Claro. Y yo entiendo mucho a Jackie, porque ella al principio se enamoró perdidamente y al principio Jackie no sabía que él estaba casado. Se dio cuenta que estaba casado ya con el paso del tiempo, ya que ella estaba embarazada. Y luego ya ella con la hija, él empieza con negocios allá medio turbios. Y ella se quiere salir, pero pues ya le da miedo el hombre, ya no sabe qué hacer, ya no sabe. Y pues Jackie es una mamá joven, o sea, su hija tiene nueve años. O sea, imagínate cuándo empezó la relación con Elías. Entonces, en esa edad tienes cero inteligencia emocional, no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo actuar a muchas cosas. Entonces, digamos que ella también está con él porque no le queda de otra, porque no sabe cómo salirse de ahí y porque lleva más de diez años, como tú dices, estando en esa situación. Exacto. Y lo hace, pues, te digo, sacrifica incluso su felicidad por la seguridad de su hija, por la seguridad de su familia. Pero no siempre, no todo el capítulo. No crean, ¿eh? Tenemos ahí un final espectacular, me suena a lobes, porque además el amor te llega, te llega. Sí, y Jackie, sin duda, pues, pasó muchísimo tiempo sin sentir ese amor, sin sentir alguien que la procurara, que creyera en ella, que la escuchara, porque Elías hace muchísimo tiempo que no se sienta con ella a preguntarle, ¿cómo estás? ¿No? Sí, es un amor recíproco que no encontró nunca en Elías. Probablemente lo encontró al principio, en algún punto, pero, pues, Elías es un hombre que es todas mías, ¿no? Entonces, al principio, sí me prestaba, le prestaba mucha atención a Jackie, pero conforme pasó el tiempo, pues, se conseguía otras y otras. Entonces, para él, Jackie ya era una más de su lista y ya no era prioridad. Entonces, llega una personita a moverle el corazón a Jackie y Jackie recuerda, recuerda lo que es el amor, recuerda lo que son las maripositas en el estómago, recuerda, pues, justo lo que es sentirte amada, que alguien te procure, que alguien te escuche, que alguien te diga cómo estás, cómo te sientes, cómo fue tu día. Claro, eso es ser una pareja. Sí, y ahí es donde Jackie dice, Jackie soy, si nos dejan, si nos dejan. Fíjate que, sí, si nos dejan, de aquí soy. Claro, pues, ¿cómo no? Claro. Oye, ¿qué aprende? ¿Qué aprende Jackie de todo esto? Porque creo que ella es de las que se llevan grandes lecciones y así como vueltas también, ¿no? Sí, yo creo que lo que aprende Jackie en el transcurso es justo a saber cuándo tienes que irte de una relación y creo que eso todos los seres humanos debemos de entenderlo. Lamentablemente, todo tiene un final. Eso es algo, ya será que alguien de la pareja se va a morir primero, ¿no? Sí, nada es para siempre. Nada es para siempre, es lo que quiero decir. Y hay que saber cuándo, hay que alejarnos de ciertas personas. No hablo solamente de parejas, hablo de amistades, cuando ya no están queriendo lo mismo, no están buscando lo mismo, a lo mejor tu mejor amigo quiere seguir en la fiesta y quiere seguir en el party hard y tú ya tienes otras... Tienes otra etapa. Tienes otra etapa, tienes que aprender a alejarte de las personas. Entonces, creo que Jackie lo que aprende es a eso, a no tener miedo, a buscar tu felicidad, a que vida solo hay una, a ser libre y aprender a decir perdón, no quiero, más bien ni perdón, ni dar explicaciones, simplemente ya no quiero, no sé feliz y gracias. Y a volar. Y a volar. Y a volar lo que sigue. Y ella empieza a tomar decisiones, ¿no? De huir, de dejar a su hija y que bueno, ya verán si fue bueno o malo. No la juzguen, no la juzguen. No la juzgamos, no la juzgamos, Sara, te lo prometo. Pero va a ser de verdad un capítulo súper padre, el elenco está espectacular, la historia, la canción. Qué padre tener que Ciara. Sí, lo van a disfrutar, no, yo soy feliz siempre de estar aquí con ustedes y van a disfrutar muchísimo este capítulo y el elenco, de verdad. Cuando fuimos a la lectura, yo dije, ¡ay, este va a ser el elenco! El encaso. El encaso. Sí, lo van a disfrutar muchísimo, tiene un final increíble. Así es, pues esperamos verte en las siguientes temporadas, ya no nos abandonan tantos años, sé que andas muy ocupada. Gracias a Dios. Gracias por hacernos un poquito en tu ocupada agencia. Agencia, 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 Se parecen, se parecen. Muchas gracias, no, yo feliz y vamos a estar en muchos capítulos más si Dios quiere. Buenísimo, ahora, pues gracias por estar con nosotros y me suena a lo ver si la música se vive en esta historia. En esta historia, me suena. ¡Ah! Gracias. ¡Suscríbete!